¿Dónde estás Aymar? ¿Dónde estás? La última vez que venimos fue cuando la Fátima tenía tres meses. ¿Sí? ¡Apá! 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 ¡Papí! ¡Apá! ¡Apá! Siéntalo en su cita, a ver si se queda. Es que no se queda porque ya no se destine. ¡Apá! ¡Sí, apá! ¡Apá! ¡Gira, papi! ¿Quieres ir a la playa? Vamos a meter los pies para que brinque con él. ¡Apá! ¡Jajaja! ¡Apá! Dale el teléfono a la Fátima y pones para que miren la cara que hace. ¿De qué? Con las oas. Así ya. Mira, toma. No, pero que grabes. ¿Eh? Estoy grabando. ¡Mira, papá! ¡Apá! ¡Apá! Ahora empezó con la maña de metérsela. ¿Qué tal los niños, queridos? ¡Jajaja! 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 Eso es para que no quieras nunca sonar. ¡Jajaja! Ponle el gas. ¡Jajaja! ¡Ay, apacito hermoso! ¡Tu abuelo es bien travieso, papá! ¡Jajaja! ¡Jajaja!